En representación de la señora gobernadora de Sonora, licenciada Claudia Pavlovich, nos acompaña en la ceremonia el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, el licenciado Omar Canizales Soto, todo lo excedor. Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Buena suerte a las estrellas del norte y del sur que se diviertan. Gracias, señor Avergón, por recibir a lo mejor del mundo del béisbol de México para el mundo entero. ¡Que se diviertan! ¡Felicidades, maestro! ¡Eso y más! ¡Felicidades, maestro! ¡Señor, maestro! ¡Está dormido a pensar! ¡Ya estamos jugando! ¡Ah! ¡Fría! ¡O estamos oyendo los nombres! ¡Estamos en la oficina, hombre! ¡Si, está en el programa que se llama!